Solo 14 segundos te presento a Cori. ¿Qué te parece, Cori? Qué linda, qué linda. Se puso chinito. Se puso chinito. Pero me encantó. Cuento mi reina que por si acaso ha traído sus apuntes. Ah, no. Estoy tomando en serio. Él ha venido re preparado con sus apuntes. Y sale ahí, blanquita, colorada, rubia, porocha. Me parece que después de ver la agenda, metódico, ¿no? O sea, va anotando, ¿no? Debe ser sumamente ordenado. Bueno, en fin. Marmito, atención. Vamos a presentarte chicas lindas, hermosas, preparadas. Que son bellas por fuera y por dentro. Y te van a tratar de convencer, de seducir con solo su voz. Con el poder de la voz. Exacto. Así que tienes que prestar muchísima atención. El futuro actor, conductor. Perdón, Pia. Yo estoy hablando. ¿Estás hablando de Mario? ¿Estás hablando de Mario? No, de Mar. ¿De Mar? Futuro actor, conductor. Y él ha dicho que se va a preparar y que quiere serlo. ¿Por qué no? También. ¿Por qué no quiere ser una figura de la televisión? ¿Es verdad lo que acabo de decir o no? ¿Quieres ser figura de televisión, dice Pia? Me encantaría. ¿Ya ver? Siempre tenía el sueño de ser actor o entrar al cine o ser conductor. Pero sí puedes ser comediante. Tienes la cara de comediante. Yo no miento. Yo no miento. Este es el regalo de ahí, Carlotita. No te contás conmigo. Contrónate con nuestro invitado. Tú escúchame. Carlota y Mario. Escúchame. Yo te voy a ir guiando con la chica. Confía en mí, hijito. El casting empieza de una vez. Ya. Marvito, atención a tus 47 años. Hoy tal vez la puerta del amor se abre. Te sorprende. Con fe. ¿Saben quién está tocando la puerta? ¿Quién? Ella es... A ver. ¡Cony Salgado! Yo te voy diciendo, Cony Salgado. ¡Ah, no! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Goso! ¡Ah, no! Tranquilo, tranquilo. Dios mío. Todo para mí no parecía. ¡Cony! A ver, vamos a escuchar. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te animó a presentarte? Para que Marc te pueda escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Pía? Mira, estoy aquí porque he decidido encontrar al amor de mi vida en un hombre maduro, decidido, inteligente y que tenga mucha, mucha experiencia para enseñarme todo lo que... ¡Uy! Yo le tengo 47 ya. Experimentado. ¡Mucho! Marc, Marc, disculpa, ¿qué le podrías enseñar tú a Cori, por ejemplo? ¿Qué le podrías enseñar? ¿A Cori? ¿Qué le podrías enseñar a Cori, por ejemplo? Bueno, no conozco, pero me gustaría reír con ella, pasar bien, no sé si va al gimnasio... ¡Ah, guau! Eso te lo va a contar en un ratito. Estopía, quiero decirle algo. Está tan churra que yo quiero estar sentado ahí, imagínate. Dale, te quiero recordar nada más. Personaje, personaje de Carlota. Si te digo, por ejemplo, en una canción, ¿qué se te ocurre cantarle a Marc Víctor? ¡Uy, qué interesante! Te canta, escucha. Te va a cantar. A ver... Yo busco un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante, que importan unos años de mar. ¡Ajá! ¡No, no, no, gire, todavía no! Está girando. Está nervioso ya. De los que llaman señores, le gustan los mayores. De los que llaman la puerta y te mandan flores. Cori. No canta lindo. Cori está apuntadísima. Por favor, Carlota, no distraigas, por favor, a Marc Víctor. No, no, te lo prometo. Escuche. Ya está. Y además haga sus anotaciones. Ya. 30 segundos para tu corazón. En 3, 2, 1. 30 segundos. Bueno, Marc, he venido por ti. He venido porque eres un hombre que tiene todos los requisitos que yo necesito para que seas el amor de mi vida. Soy una mujer divertida, apasionada y sobre todo muy centrada hacia el lado. ¡Ya! ¡Ya está! ¡Le bastó! ¡Le bastó! ¡Le bastó! ¡Le bastó! Solo 14 segundos te presento a Cori. ¿Qué te parece, Cori? ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Se puso chinito! ¡Se puso chinito! Pero me encantó cómo empezó. Está aquí por mí. Y si estamos en una relación, yo estaría aquí por ti. ¡Ay, qué lindo! Eso es lo que él dijo al inicio. ¡Qué floro! Eso es lo que él dijo al inicio. Yo quiero ser la prioridad de esa persona. Y no solamente hablo de amor, pero hablo de amor de mi vida. ¡Ay, qué lindo! ¡Eso también me llamó la atención! Yo creo en el amor a primera vista. Y canta linda la voz. ¡Qué bello eres! La voz que yo me falta... Tú tienes. Entonces ahí sería un buen complemento. Pero Marc, hay que meter primera. Primero él está en quinta, ¿no? ¡Pero déjalo, hijita, es un mundo! ¡Poco a poco! ¡Y hijita tiene como ocho meses! ¡Está loquito ahorita ya! Oye, Garlotita... Mira, Cori, perdóname. Marc está ocho meses soltero, solito. ¿Tú, Cori, cómo va el corazón? O sea, el pasado, digamos. Yo hace más de dos años que este corazón está buscando dueño. Y tú eres el indicado. ¿Ocho meses, dos años? ¿Por qué dos años sola o...? ¿Por qué se terminó la última relación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que una mujer cuando sabe lo que quiere se vuelve selectiva. Ah, me voy a la vuelta. Es verdad. Es verdad. Por eso Cori apuesta por un hombre maduro, seguro, como Marc. Estabilidad al 100%, y me gusta eso. Pita. Cori, bienvenida. Se dan un beso, un volcán. ¡Ay, Dios mío, me muero! Te remoto. Tiene la silla, por favor. Giramos la silla. Cori, por favor, Timita, pasamos por acá. Muchísimas gracias. Nos vemos un rato. Nos vemos en un rato. ¿Piedras, escuchás? ¿Qué dijo? Ya nos vemos en un rato. Oye, este se va con WhatsApp de todas. Es que lleva ocho meses solo. Pobre sí. Bien, pues. Hay que entender. A ver, presentamos ahora a Cintia Sánchez. A ver. ¡Qué regia! ¡Oh! Una rubia de infarto, ¿ah? Cintia, bienvenida. ¿Qué te llamó la atención de Marc Vito? ¿Qué es lo que más te gusta de él? Déjame decirte que ya llevo mucho tiempo buscando a alguien exactamente como Marc. Alguien estudiado, alguien que sabe lo que quiere porque ya estoy cansada de niños. Hacer, ¿eh? ¡Cansada de niños! Y déjame decirte una cosa. Sí, se voló. Yo creo que las casualidades no existen. Y hoy, Marc y yo estamos aquí porque él se va a dar la vuelta. ¡Uy! Y él y yo nos vamos a conocer. ¡Qué seguridad la suya! Pero es momento de que se acabe la soltería para él y para mí. Es momento de que se acabe la soltería. Oye, ¿te sientes un poco intimidado, Marc, por la seguridad de Cintia? ¿Te sientes intimidado por la seguridad de Cintia? ¿O te gustan las mujeres así seguras? No, me gusta... Tiene presencia. Me gusta eso. Me tiene toda mi... Es la verdad. Mi atención en este momento. Está cansado de niños. Aquí está tu señor. ¡Oh! No, le gusta que tenga mujeres con personalidad. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Obvio. Bien, Cintia. Decidida. Así de... Te vemos segura, directa, ¿no? Segura, madura, vista, desarrollada. También eres cariñosa, romántica. Bueno, pues déjame decirte que yo creo que lo que más va a enamorar a Marc de mí es que además de ser una mujer independiente y madura, tengo lo más lindo que va a adorar, que es que soy una niña, que soy cariñosa, que le voy a dar toda la ternura. No, yo quiero para mí, yo quiero para mí. Mi amor, voy a darte toda la ternura que necesitas. Aceré, aceré, Carlos. Bueno, vamos a ver. Se me sale el otro. Tranquila, Carlota, por favor. Ya, perdóname, Pia, perdóname. Ya me sale. A ver, entonces, en 3, 2, 1, 30 segundos para convencer que hay el voltee. Ok, vamos, Cintia. Marc, mi corazón de melocotón, mi vida. Yo sé que no me puedes ver, pero me estás escuchando. Y te quiero decir que Cintia, que es mi nombre, es la diosa de la luna. Y yo quiero ser tu diosa, mi vida. Soy bailarín y cantante, así que cuando quieras, está una serenata. Así que no, espero que pasemos muchos días. No hay más relleno, no hay más relleno. Pero claro. Hola, Marc, te presento por favor a Cintia. Normalmente soy piña, pero hoy ya tengo algo de suerte. Te das cuenta. Dejamos las piñas atrás, es un día de suerte. Gracias, sí. Me encantó que es una señora, señorita madura. Y también me llamó la atención que eres balanín, porque yo no sé si has visto mis tictos, pero yo no puedo bailar para nada. No, pero eso no me va a dudar. Mira, yo soy maestra de danza y se he graduado de baile flamenco. Ay, mira, se me va a ocurrir algo. Maestra de danza, que venga el alumno, que venga el alumno. Necesito bailar. A ver más, espontáneamente, nadie lo está obligando, él viene solo. Se apunta la clase en salsa, eso es un básico uno. No, 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 no. Por favor, a ver, una chacetita. Ahí va. Se inicia el básico uno. A ver. Vamos a hacer un poco de rumbita, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro. Mira. Llégalo, guígalo, guígalo. Eso. Ella lo lleva. Sí. Ahora. Pero miren, aprendió rápido. Esto se llama química, señores. Química. Ahora, mira. Ahora qué. No, hay. Oye. ¡Guarda! Cintia, Cintia. Este ha sido un nivel avanzado, Cintia. Dijimos básico uno, dijimos. Lo tenemos que practicar después. A ver, después practicamos. Voy a necesitar muchos clases. Exacto. Unas cuantas. No creo que te estás haciendo, Omar, te estás haciendo. Algo de salsa baila, pero dice, no, yo no sé nada. No sé nada para tomar todas las clases con ella. Dice, Cintia, tres pasos adelante, por favor. Mario, tú eres el siguiente alumno en la clase. Todos, todos, todos. Ahí está. Chicos, acá en línea, en línea. Listo. Marca acá, por favor. Tú marca al centro. Listo. A ver, mira, te voy a decir una cosa, Cintia. Ahí vamos. Tú has hecho, te has ido avanzada, porque... Claro, pues. Lo que necesitamos nosotros es un básico uno. Alguien que llega a la clase y no sabe bailar nada. Claro, sí. Para que Marc se sienta seguro, ¿no? Porque imagínate, empieza, ¿no? Obvio. Entonces, vamos a hacer algo sencillo. Ajá. Algo sencillo, todos atentos. Hacemos pie derecho. Ok. Abre. Ya. Y cierra. Y luego el pie izquierdo es lo mismo. Abre y cierra. Repetimos. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Ahora, las caderas van a ir para un lado, que vuelven, para un lado, que vuelven. Y ponemos las manos aquí adelante. Facilito. Y hacemos uno, dos, tres, cuatro. Eso lo llamamos rumba. Está fácil, está fácil. Es una rumba cubana, una rumba caliente. Y si le metemos música, y si le metemos música... Vamos conmigo. Me lo gané yo. Preparado. Cin, seis, siete, seis, seis, siete, seis, siete, ¡ah! ¡Vamos, Mar! ¡Dale, Mar! ¡Dale, Mar! Dame una vuelta, dame una vuelta. ¡Vuelta! ¡Eso, Mar! Gracias, Cintia, por esta clase. Maestra, todavía no cante Victoria. Mar, te invito, por favor, a pasar con la Carlota. Cruza nomás, no hay problema. Cruza, cruza. Carlotita. Concéntrate, mamita, estamos en vivo. ¡Qué, pues, estamos en el baile! ¡Qué, pues! ¡No seas graciosa! Perdona, mijita, no te molestes. No, no. ¡Vaya para allá! ¿Estás bien? ¡Vaya para allá! Un ratito. A ver, mire. No, no. ¡No, no! ¡Vaya para allá!